Entre las voces que piden la intervención de organismos internacionales para imponer la paz en Haití, figura el diputado oficialista Israel Mañón, quien entiende que esa nación no podrá resolver sus problemas por sí misma. A las 6 de la tarde, y yo decía que la situación al día es una situación que no compete solo a la República Dominicana, es una nación internacional y que deben intervenir Canadá, Francia. Afirmó que naciones que durante mucho tiempo se han beneficiado de Haití, ahora deben dar la cara para apoyar a esa nación. Estados Unidos que por años se beneficiaron como colonia de Haití, o Haití como colonia de esas potencias. Otros hacen énfasis en el impacto negativo que causa en la República Dominicana, el caos y el desorden que vive Haití en los actuales momentos. Ciudadanos haitianos están penetrando a la provincia a buscar combustible. Eso también crea una problemática para los ciudadanos del comendador, que a la hora de suplirse el combustible, pues tienen la problemática de que la bomba está totalmente abarrotada. Aunque autoridades militares insisten en afirmar que la seguridad nacional está garantizada, la crisis que vive la vecina nación preocupa a los habitantes en la zona fronteriza. Ellos necesitan un combustible, pero debería tener otra forma para venderle el combustible a ellos, porque es difícil. El mercado binacional se desarrolló de manera normal este lunes en Elías Piña, no obstante se apreció un incremento en el número de soldados del Ejército Nacional que resguardan la zona fronteriza. Desde Elías Piña, Julio César Mateo, RNN.